Gracias. Muy bien, movemos el cuello. Vamos a hacer torzales, según la intensidad que queráis la corral de una forma de otra, nos colocamos haciendo una media sentadilla, con los brazos pegados vamos haciendo una otra, junto a las dos estatuas. Aquí vamos a realizar la tabla con apoyo, y vamos a hacer unos 10 segundos, cada posta vamos a hacer 40 segundos, estaremos en 10 segundos, y entre la capa, para los 10 segundos, de esta cada uno, tiene dos opciones, cuando se pone acertando a la policía, cuando se pone un tabla, entonces vamos a ver la opina, ¿vale? Debe aguantar y preguntar en el tiempo. Si no, el campeón no puede ponerlo. De esta manera vamos a hacer coordinación, aquí podéis hacer ejercicio que queráis, vamos para libertad. Lo normal, lo que queráis. La siguiente posta, vamos a hacer tripe, vamos a poner aquí, para tirar la mancuerna, ahí vamos a tirar la mancuerna, la mancuerna está, vamos a ir hacia abajo, tenemos otra opción para hacerlo, nos ponemos aquí, y tiramos, y tiramos para adelante. Listo, venga ya, vamos. Vamos, vamos, fuerte, fuerte. ¡Gracias! Venga, aquí, venga, 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 que está aquí, hay que grabar, hay que enciende las farolas. Vale. Buena sentadilla, Antonio. Vamos, 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 vamos. ¡Venga, venga, venga! ¡Más, más, más! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!